Fuerza el amor, la llave por colabores Quieres que no me perdonan, no me llevan, no me llevan No me llevan un malo, llevan un malo Pasan las luchadores, siempre en tu voz No me llevan, no me llevan, no me llevan Unos a otros, si quieres dominar El sol en el aire para todo, sabrán No me llevan, no me llevan, no me llevan Todo, sabrán, no me llevan Para la cerveza, yo lo he hecho dominar Para la cerveza, solo de su poder En fecha de campo, solo favoro Solo favoro, sabrán Solo favoro, no me llevan Quieres que no te llevan, no me llevan Quieres que no me llevan, no me llevan Fuerza el amor, la llave por colabores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!